Así, bueno, estamos tratando de formar chicos en sus valores, con sus principios, para que puedan ser hombres y bien mujeres de mañana, bueno, sí. Esta actividad estuvo dividida en partes, ¿no? Primero, bueno, lo protocolar, un himno nacional, posteriormente los Juegos, y también el ascenso, así se puede llamar. No, este, nosotros no tomamos un ascenso, sino que es el cambio de bandera que normalmente... ¿Cambio de bandera? Es el cambio de bandera porque nosotros lo hacemos, no como la forma netamente educativa en una escuela, sino que los chicos, al vivenciar los valores y todas aquellas actividades que nosotros vemos como adultos en sus personas, los condecoramos y los honramos en llegar a las enseñas patrias, la nacional y obviamente de las enseñas patrias y de la provincia. ¿Cada vez la familia Scout va creciendo? Sí, efectivamente, se está manteniendo hace muchos años, estamos notando eso, y eso nos da la nota, nos está demostrando que las cosas las estamos haciendo bien y que vamos por mucho más. ¿Inscripciones? Sí, inscripciones a partir de hoy, pero por dos o tres a dos más solamente, porque de acuerdo a la cantidad de chicos que tengamos, es la cantidad de adultos, entonces no van a ser muchos los cupos que tenemos abiertos en las ramas por esa situación, porque consideramos que es mejor tener calidad y no tanta cantidad de chicos. ¿Algo más que agregar? No, nada más decirle a toda la comunidad que estamos siempre listos, como dice nuestro lema, para que lo que usted necesite. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.